Con la finalidad de apoyarse mutuamente y con ello mejorar instalaciones deportivas y así en nivel de sus respectivas disciplinas, presidentes de las diferentes ligas de Poza Rica han creado la unión de ligas deportivas de esta ciudad. En junta llevada a cabo en la sede oficial de la misma, los presidentes y personajes del deporte que la conforman compartieron ideas para poder comenzar a mejorar algunas instalaciones deportivas de esta ciudad, así también apoyaron a patronatos de los escenarios deportivos de Poza Rica, prestando implementos deportivos como cortadoras de césped para mantenerlos en óptimas condiciones. Claro que sí, ojalá, ojalá sigamos con esta unión, unión que ahora sí que es de compañeros, compañeros presidentes de ligas a los cuales yo respeto mucho y se habló algo fructífero, que es más que nada el mejorar el deporte, que ya nuestro deporte ha caído demasiado, yo creo que ya si no tocó fondo ya está por tocar fondo, entonces la idea es de los presidentes de liga que son los que tienen más experiencia en esto, de que todo resurja. Eduardo Escalante, integrante de la Unión de Ligas Deportivas, dio a conocer que gracias a la gran experiencia de los presidentes de las diferentes ligas que la integran, ya tienen el conocimiento para atacar los puntos importantes y así mejorar el deporte de Poza Rica. Sí, entre nosotros mismos, conseguir los apoyos, primero nosotros y después son bienvenidas todas las aportaciones que haga la gente que ame al deporte. Ya conseguimos una esbozadora, ya vamos a empezar a prestársela a los patronatos, ahí que empiecen con ella para trabajar y tratar de... Nuestra meta es que las condiciones de los campos estén óptimas, lo más óptimo que se pueda, para que los niños, los veteranos, la gente joven practique su deporte muy bien. Esto va a tomar fuerza, eso va a tomar fuerza, tenemos mucha gente que quiere, que va a entrar, que va a entrar, ahorita somos, se puede decir que somos pocos, pero ya entre estos pocos abarcamos casi 700 u 800 equipos, entonces más gente se va a unir a nosotros. Los integrantes de la Unión de Ligas Deportivas esperan que aún más elementos se integren a lo largo de las semanas de trabajo, por lo cual estos serán bienvenidos para poder obtener el mayor número de ideas, para mejorar el nivel de las diferentes disciplinas de nuestra ciudad. Edwin González, Pasión Deportiva.